Aquello poco les veíamos. Luego también prisioneros estuvieron ellos, que aún no lo llevaron a África, al tío Joaquín. Luego murió en una cárcel en África. ¿Y cómo se enterasteis que había muerto en la cárcel en África? Pues indagaciones que han estado haciendo Martín y estos. ¿Quién cómo se murió? ¿Quién? El tío Joaquín. No, le escribió la tía Lupe a San Sebastián, el tío. Él no, le escribió el cura de donde estaba prisionero, tenía por lo visto un cura. Y aquel le daría al tío las señas de la tía de Donoschi. Y le escribió y la tía tenía la carta. Le decía Ernesto que estaba muy enfermo y necesitaba boticas y le podía mandar dinero para... O sea que no tenían ni boticas ni nada. Y luego la tía le contestó, pero Martín no se supó nada. Sí que él estaba en un batallón de prisioneros. El trabajador es prisionero. Pero nunca nadie os comunicó que era el ejército ni nadie. No, nada, nada. Lo que sí ahora han tenido noticias que si se quiere recoger los restos... Pero sí no sabemos ni dónde estaban. Martín y estos se hicieron gestiones. ¿Pero ya saben dónde estaban? Pues sí, hay que... Dónde se murió. Eso cuando estuvo Paco en... En África. Paco estuvo en África. Si bien, prisionero también en África. Dice que ya estuvo preguntando, pero debió de ser lejos uno de otros no. Y Joaquín y Ramón, ¿de qué batallón eran? La Rañaga. La Rañaga. La Rañaga. La Rañaga. Ellos venían desde Guipúzcoa hasta aquí y vinieron. Y si vivieron una temporada en Durango, de todas formas, ¿no? Bueno, estaban la mil y luego cuando bajaban de permiso, bueno, la mil... Venían a casa. Venían a casa. Pero pocos días. Sí. 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 Sí.